Bien, tenemos en vivo la rueda de prensa de los viernes del presidente del Congreso, Freddy Otaro, la Igor Mal que está ahí. Igor. Así es, séptima conferencia de prensa, Pámela, y esta vez para presentar la creación de una gerencia administrativa, una gerencia general y un equipo de gerentes para administrar el Parlamento Nacional. Vamos a escuchar a Freddy Otaro. Las funciones del oficial mayor y crear una gerencia a la par, que hay gerencias de menor nivel de recursos humanos, de logística, de finanzas y la gerencia de tecnología de la información, que hoy día funcionan como oficinas. Este proyecto busca darle permanencia al área administrativa. Por eso es que se plantea que las gerencias en base a concursos deben durar un periodo no menor a tres años, para que lleguen al primer año del siguiente periodo congresal. A efectos de que estén lejos de las vicisitudes políticas. Quiero anunciar, además, que muy a pesar que el artículo 28 del reglamento del Congreso de la República hablaba del Estatuto del Servicio Parlamentario, a la fecha nunca se contó con ese estatuto, que va aparejado con la nueva estructura que estamos presentando. Les estamos haciendo llegar el borrador de resolución legislativa, mediante la cual se aprobaría el Estatuto del Servicio Parlamentario. Esto es importantísimo. Se crea la carrera del Servicio Parlamentario. Bien, es la conferencia de prensa de los viernes del presidente del Congreso, Freddy Otarola, y usted va a tener toda la información más adelante aquí en ATV Más. Pero ahora vamos con el invitado con el que vamos a cerrar esta semana, en este viernes. Y yo estoy muy contenta. Empiecen a escuchar la música y empiecen a ver los personajes maravillosos que ha interpretado él. Se hizo famoso primero en Europa. Conquistó al público europeo, a donde él se fue además, y me estaba contando en estos momentos, a estudiar política en Ginebra. Y me lo va a contar ahora qué bichito descubrió dentro de sí para convertirse en lo que es ahora ser artista del mundo. Porque es peruano, pero la verdad es que su arte es apreciado a nivel mundial. Estuvo 11 años con dos instalaciones permanentes en los Estados Unidos. Y lo maravilloso es que vuelve a reestrenar en el Perú, Pau Cartampu, y que lo va a hacer también en San Juan de Miraflores, o San Juan de Lurigancho. San Juan de Miraflores. En San Juan de Miraflores. Maravilloso porque hay que descentralizar el arte. No solamente es en Lima y en los distintos conocidos, sino hay que llevarlo también a Lima Norte, a Lima Este. Está muy bien. César Aedo está conmigo esta tarde aquí en Más que Noticias. César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pamela? Gracias por tenerme en este programa. No, al contrario, César. Por favor, revelame qué fue lo que descubriste al interior tuyo y que desististe de la política y te desististe por el arte. Bueno, ya había estudiado en Perú Sociología casi cinco años y dije, bueno, ya estudié, la universidad me está degradando dos años de estudios de Sociología y me dice que voy a estudiar francés y todo, pero también me movía el teatro, me movía la actuación el mismo. Charles Chaplin, Buster Quito, El Gordo y el Flaco, Cantinflas, todos estos personajes de mi vida, de infancia. Entonces, sentía yo que la actuación era parte de mí también, hasta que entonces desistí de la política en esos momentos. Entonces dije, no, quiero descubrir Marcel Marceau, quiero saber su escuela y me fui a París de Ginebra y ya todo es historia porque después conocí a su maestro, Etienne de Croux. ¿Y le tocaste el timbre y dijiste, te escribiste en una academia? No, de frente, lo esperé así, textualmente lo esperé en la puerta con nieve, esperando que salga de dar su clase Marceau, afuera con un 10 centímetros de nieve, con un frío. Lo esperé y me atendió en la calle, era muy sensible y en realidad sentí que era un hombre que me escuchó y me dijo, vente mañana te voy a audicionar ya que vienes desde el Perú y me quedé. Me quedé dos, tres años y medio con Marceau. Y hiciste esa audición así de cero con lo que salía dentro porque tú no tenías preparación actorial previa. Bueno, sí la tenía de alguna forma como amateur aquí en Perú, pero no nada profesional. ¿Como mimo? Como mimo, sí, pero nada profesional. Entonces, pero sí tenía yo la pasta de hacer cosas de la... Claramente. Pero mira, lo lindo que vengo aquí a conversarte, Pamarita, es que mañana, mañana estoy tomando el avión para irme a China. Mira, me voy a China porque me he invitado al Ministerio de Cultura de China para participar en uno de los festivales más grandes del mundo que lo organizan los chinos, pero va del occidente, van todos. Es el festival de Wikiao, que está a 150 kilómetros de Beijing. Ahí voy a estar participando, defendiendo la comedia, un lenguaje universal, ya que no hablo. Exacto. Voy a hablar de los chinos más chinos, riéndose. Claro, tu arte no necesita traducción, tu arte es pura emoción, ¿no es cierto?, reflejada en los gestos. Así es, la comunicación corporal, la comedia de situación. Y justamente has mencionado antes Pau Cartampo, quiero decir lo que estamos escuchando esta música ahorita, gracias por ponerla. Así me siento parte de que ATV también está empujando esto de la cultura, la descentralización de la cultura que tú has mencionado. Por eso estamos en San Juan de Miraflores y haciendo estas cosas ahora. Pero lo lindo que quisiera remarcar en esta oportunidad que estoy hablando contigo es que está de por medio socios estratégicos en descentralizar la cultura, dar un mensaje contra las drogas y específicamente también ahora bancarizar un país. O sea, no solamente hacerlo formal, pero también empezar desde los jóvenes, los niños. Entonces estamos con los grados de tercero, cuarto y quinto y secundaria, haciendo estos programas. Esta mañana hemos hecho uno. ¿Dónde? ¿Qué programas? En San Juan de Miraflores. Es decir, programas de prevención contra el consumo de drogas. De drogas, sí, que lo hacemos con la Embajada de Estados Unidos y con el Departamento Antinarcótico de los Estados Unidos. Y el Banco de Crédito del Perú, que se ha sumado este año a esta gran campaña, es uno de los socios más fuertes ahorita, porque están abocados también en trabajar lo que estamos haciendo nosotros, de poder darle a los jóvenes metas de ahorro, presupuesto, gasto. Que tomen conciencia que el dinero no sale, no creo como les digo a mis hijos, ¿no? ¿Tú crees que el dinero lo jalas de los árboles? O sea, que hay todo un proceso para conseguirlo y luego para administrarlo adecuadamente, ¿no? Así es, y hay unos videos muy bien hechos, pagados por el BCP, sobre una familia que el padre se murió y los hijos están en el colegio, otro de ellos es el mayor, no está en el colegio, ya se graduó. Pero todos esos problemas intrínsecos de una familia que sale adelante, pero todo esto se muestra ahora y estoy muy feliz de realmente contar con estos socios estratégicos, además del Instituto Gilda Balivian, que nos ha cedido un espacio para poner la carpa, estamos usando casi 6.000 metros cuadrados. 6.000 metros cuadrados. Sí, porque tenemos también el parqueo para que los buses se pongan, para que la gente venga, entonces es necesario un estacionamiento privado. ¿Cuánto tiempo vas a estar en San Juan de... Dios mediante, yo quisiera que me estén escuchando todas las personas que están involucradas en esto y que se quede toda la vida. ¿Por qué? Porque hay que descentralizar la cultura. De acuerdo, pero es un espectáculo ambicioso. ¿Cuántos artistas tienes en ese? Ahorita tenemos 26 artistas. 26 artistas. Y tenemos también, ahorita, el próximo año quiero crear el nuevo espectáculo Tunupa, basado en un ser mítico andino, antes de los incas, que más... Tunupa en Aymara, y más tarde el inca Tupac Yupanqui lo reclamó como su deidad y lo llamó Huiracocha, en el Quechua. Entonces es una historia sobre este ser mítico, pero también en base a todo esto, aprovechando de mi viaje y escuchando muchas cosas también que estamos escuchando. Y te escuché tu programa, el cemento, la cementación anterior, con un periodista, Sifuentes, creo yo. Marcos Sifuentes, el tema de Abday. Sí, de Abday. Yo quisiera aprovechar de tomar este espacio, si me lo permites. Sí, claro. Por favor, y... ¿Tienes una opinión respecto a lo que ocurre en Abday? Yo tengo una opinión, también quisiera darla, aprovechando que me voy a China... No, por favor. ...para que... ...está el momento, creo yo, antes de que me vaya a China y después de repente ya es chino lo que voy a contar. Y yo no quiero, quiero ser sincero. Y yo soy productor de mis propias músicas que estamos escuchando. ¿Cobras tus regalías? Yo justamente, esta es una cosa que quiero yo... Yo tengo... Yo todas mis músicas están declaradas en ASCAP en Estados Unidos. Cuando yo contraté a José Luis Madueño... Sí. ...para que él componga las músicas del vuelo del condo... José Luis es extraordinario, es primo de mi esposo. Ah, caramba. Lo conozco a José Luis, claro que sí. Bueno, y él vino, lo contraté, él compuso las canciones, le pagué por sus composiciones... Y la empresa fue dueña de las músicas, lo declaré en Estados Unidos en ASCAP. Y bueno, eso es un organismo internacional como si fuera Abday, pero en los Estados Unidos hay dos, BMI y ASCAP. Y yo me declaré parte de ASCAP. Hice mis pagos, me hice miembro, socio, y cuando vengo al Perú y produzco mi primer espectáculo, el vuelo del condo, en el vértice del Museo de la Nación, la primera vez... Bueno, si yo tenía que obtener un permiso de la municipalidad, tenía que haber pagado la Abday. Y yo dije, bueno, voy a pagar por mi música, que no se escucha en ninguna otra parte. Claro. Que lo ha hecho con tanto trabajo mi empresa. Bueno, bueno, así son las reglas. Bueno, a reunirse con Abday, pagué las regalías que tenía que pagar. Ya, pagué. El segundo año que produjo otra vez el vuelo del cóndor, otra vez a pagar Abday. Yo dije, bueno, habrá que pagar, pues así son los juegos. Bueno, voy a... pero es mi música. Yo lo pagué a los compositores, a los músicos, a los estudios. Claro, o sea, tenías que pagar por difundir tu música. Tengo que pagar por una música que no se escucha en el mundo, o sea, solamente es de nuestra propiedad. Claro. Y el tercer año, bueno, y nuestra empresa invierte más, invierte en la carpa, y la instalo en el Jockey Plaza. Era otra municipalidad. Claro. Y entonces voy a hablar con Abday de esa municipalidad que era Surco. Con Surco. Y los directivos de Abday de Surco me dicen, señor, le ha ido muy bien a usted en estos dos años que han pasado. Ahora tiene usted una carpa. Entonces, ¿cuánta capacidad tiene su carpa? Bueno, le dije, tiene mil doscientos asientos. Ok, calculamos, va a estar un par de meses, y calcularon, usted tiene que pagar regalías en una proyección de veintisiete mil dólares. ¡Qué cosa! Yo le dije, ¿cómo veintisiete mil dólares? Claro. Yo no sé si se va a llenar. Claro. Yo no sé si la gente tiene deseo de ver cultura, porque nuestro país no consume cultura. Le dije, ¿cómo me voy a aventar a pagarle a usted de antemano veintisiete dólares? Exacto. Ey, yo tengo este problema en el Perú. Yo soy dueño, ustedes son mis socios. Ustedes me protegen a mí. Ustedes me protegen a mí. Y ustedes tienen acuerdo con Abday, ¿no es cierto? Sí. Abday tiene que protegerlos a ustedes, sí. Bueno, ahora yo quiero que ustedes me protejan a mí. Claro. Porque yo no sé, ahora quiero investigar si en los dos años que yo estuve usando mi música como productor... Claro. Yo no he recibido regalías, señores. Ustedes, ASCAP, tampoco me ha pagado regalías de mi música por el año 2005 y 2006. Ahora estamos en el 2007, por favor, yo quiero que me paguen mis regalías. ¿Quién me las paga? ¿Y cómo terminó eso? Ustedes investigaron y me dijeron que no habían sido declaradas el uso de mi música en el Perú el 2005 y 2006. Entonces, yo le dije a Benedetto, la directora, la presidenta de ASCAP, le dije, bueno, entonces, ahora ustedes me protegen. Claro. Porque a mí me están asaltando. Sí, claro. A Inel Perú. Yo quiero producir cultura en mi música. ¿Y cómo? ¿Y llegaron a un acuerdo? Y Benedetto llamó y me mandó un correo electrónico al señor Macé con copia a mí diciendo, las direcciones son directas, ya usted no tiene que intervenir. Y entonces ya no pagué. Pero tampoco recibiste ningún tipo de regalía. Nunca, nunca pude recibir porque ya yo tampoco investigué más. Increíble. Pero esto es lo que yo quisiera aprovechar. Claro, no, porque estamos en el tema. Este tema del país, antes que me vaya a China, quisiera aprovechar y gracias a Dios tengo este programa. La oportunidad de hacerlo. Y con toda transparencia lo estoy diciendo, ¿no? Ahora, cuéntanos, está clarísimo y sé que Marcos y Fuentes ha tomado nota de tu caso, así que seguramente lo vamos a seguir, vamos a hacerle seguimiento. Pero quiero que me cuentes sobre el espectáculo que llevas a China, ¿qué es lo que vas a hacer allá? Bueno, he sido invitado para ser parte de la comedia en el festival. Voy a hacer comedia, pero comedia mía. Voy a llevar mi personaje andino de un muñeco que tengo, que también juega conmigo y me ahorca. Pero es un maxtita del espectáculo de Pau Cartampo. Pero en realidad, allá voy porque voy a mostrar mis savoir faire, como se dice en francés, mi conocimiento de comedia. Y voy a hacer esto en un festival internacional que va a todo el mundo. Va a Rusia, Soleil, van todos, todos. Tú has sido parte de decir Soleil. Bueno, he sido en cuanto a lo que es muy fuerte y ellos también han sido los que han marcado mi meta para hacerme de una carpa y hacer una carpa a los mismos niveles que el Soleil. En realidad, Pamela, yo lo que quisiera decir, aprovechar de esta oportunidad también, por favor, para que la ministra de Cultura pueda saber lo que voy a trabajar allá en China. Y que a mi regreso podamos tener una conversación, ya que yo quisiera que el Ministerio de Cultura tome una razón de entendimiento en que la empresa privada, como la nuestra, también tiene que estar ligado a lo que es estatal. Claro, el esfuerzo privado tiene que venir acompañado de apoyo estatal. Invito pues a la ministra de Cultura, Diana Álvarez, que por favor tenga presente que a mi retorno de China, que vos estás 17 días allá, a mi retorno quisiera tener una entrevista con ella, también para poder conversar todo lo que estamos haciendo con el Banco de Crédito de Vida y la Embajada Norteamericana. Excelente. Ahí en San Juan de Miraflores. Háblame de Pau Cartampo, ¿cuándo ya está instalada la carpa? ¿Cuándo empiezan las funciones? Estamos haciendo funciones privadas, pero es los colegios que estamos haciendo ahorita. Entonces, justamente el banco... ¿Es para todas las edades? Sí, es un show de dos años, inclusive hasta el bebé que esté en el vientre va a sentir la emoción. Va a disfrutar la música y la buena vibra. Sí. O sea, es para todas las edades. Es para todas las edades, hasta los ancianos disfrutan. Excelente. No, es un espectáculo blanco. Entonces, ahora están con funciones privadas, pero digamos, ¿para el público cuándo se abre y cómo se compran las entradas? Estamos para el mes de noviembre, a mi retorno, vamos a tenerla abierta nuevamente a esta carpa para el público. Ya son cuatro años que estamos haciendo paucartán. Claro. Empezó en el Cusco, dos años, y en Lima ya tenemos dos años, son cuatro años. Claro. Entonces, ahora, pues, quiero que el público siga sabiendo que nuestra próxima meta es crear Tudupa. Tudupa. Es un nuevo espectáculo, el próximo proyecto, pero ahorita lo más lindo, como tú dijiste antes, de la descentralización de la cultura. Sí, claro. Justamente, hice hace tres días un espectáculo con una sala llena de mil alumnos y pregunté a ellos cuándo fue la última vez que vieron un espectáculo como un circo. Claro. Y no levantó la mano ni un joven. Ni uno. No, eso es muy triste. Eso entonces, estábamos felices de habernos ido hasta San Juan de Miraflores y estamos llegando a todo Lima Sur, ¿no? Claro, maravilloso. Y entonces, tú dijiste que ojalá llegue a Lima Norte, Lima Este. Claro. Y en eso estamos trabajando también con la Embajada Americana y con el Banco de Crédito, ¿no? Excelente. Estamos, y de vida, de vida también, Carmen Macías está muy comprometida con esto. Hace un gran trabajo, hace un gran trabajo, de acuerdo. Y que estamos, este, haciendo lo que necesitamos hacer y una de las razones por las cuales he venido al Perú es educación y cultura. Éxito, César, en tu viaje a China y a tu retorno. Nos vemos en la carpa del San Juan de Miraflores para ver Pau Cartampo. Pamela, y te prometo mandarte imágenes de China. De lo de China, por favor. Claro que sí, claro que sí. Por favor, sí, me lo... Éxito. Gracias, Pamela. Gracias, César, por estar esta tarde con nosotros. Son la 1 y 56. Miren lo que pasa en el mundo de la salsa, que va a experimentar la emoción de la Fania All Star. El histórico grupo de salsa volverá a reunirse para un concierto en Puerto Rico, que será el inicio de una gira mundial. Como si se tratara de un grupo de niños escolares, músicos, cantantes, directores musicales y, sobre todo, amigos. Las conocidas estrellas de la Fania se saludaban entre sí, emocionados con lo que en la isla llaman un junte histórico que reunirá nuevamente a estelares de la salsa como Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Roberto Roena y Willy Colón, entre muchos otros. Yo me alegro mucho que podemos hacer esta presentación porque ya cada año somos menos y menos. Entonces necesitamos hacer esto. A los grandes cantantes también se le unen los maestros Johnny Pacheco, Isidro Infante y Bobby Valentín. Y el pianista Larry Harlow, quien se encargó de ponerle la gracia y los chistes a la conferencia de prensa. Por su parte, el niño de Trastalleres, Andy Montañez, cantará Químbara, uno de los más grandes éxitos de la reina de la salsa, Celia Cruz. Porque siempre admiré a todos los compañeros y anhelaba estar en la Fania. Gracias a papá Dios que soy parte de esta agrupación maravillosa, una de las más grandes del mundo. Gracias. En representación del fenecido Pit el Conde Rodríguez, su hija Cita Rodríguez interpretará algunos de sus éxitos, incluyendo un dúo virtual con su padre. Cheo Feliciano dio las gracias a los presentes por respetar su espacio durante su hospitalización. De nadie, pero yo no quería hacer un circo de algo que era muy personal. Hoy, gracias a Dios, primero que nada, estoy aquí. Gracias a Dios, gracias a tantos amigos que oraron por mí, a toda mi gente de Puerto Rico, gente de nuestros países hermanos. Este concierto se espera que marque el comienzo de una gira que se extenderá por varios países de América Latina, entre los que ya se han mencionado Venezuela, Colombia, Ecuador y México. Hasta el momento no se han confirmado fechas. También es incierto si otros miembros de la Fania, como Rubén Blades, participarán de estos conciertos, pero la invitación se le hizo. Rubén me dijo estas palabras y te las cito. Si se hace una gira mundial y vamos a ir a muchos países, yo participo. Esas fueron las palabras de Rubén. Asimismo, se mencionó que para mediados del 2014, cuando se celebra en los 50 años de la Fania All Stars, ya se está planificando una gira que llevará la salsa clásica por toda Europa. Bien, y antes de despedirme, por supuesto, como todos los días, damos lectura a las respuestas que nos han enviado a la pregunta que planteamos hoy en el Twitter. ¿Cree usted que Alberto Fujimori tiene responsabilidad en el desvío de fondos de los diarios Chicha y en el manejo de su línea editorial? Víctor Hugo Samayoa, claro que lo tiene y mucha. Esa obra teatral, cuando se presentó en el juicio, nadie le cree, tiene que pagar la condena. Mario Romanet, claro, ese gobierno fue una asociación para saquear y principalmente beneficiar. El principal beneficiario era el reelecto Alberto Fujimori. Edi Ravena, si es responsable y como cualquier ciudadano debe ser sentenciado y cumplir la pena que le imponga. Edgar Anco dice simplemente yes. José Luis Chicoma, clarísima estrategia directa de Fujimori y Montesinos para su proyecto de largo plazo en el poder. Félix Castro Marcos, claro que lo tiene, con la misma responsabilidad de Montesinos. 22 de febrero, un bloguero dice, tenía que saber, todos los titulares hablaban en contra de la oposición. Él sabía, dice. Renzo Patricio, la responsabilidad de los diarios Chicha es de las empresas y empresarios que accedieron a manipular. Bueno, y ellos fueron condenados, fueron sentenciados, condenados, cumplieron sus condenas. Se le reservó el proceso a Alberto Fujimori. Ahora se le tiene que subjugar por lo mismo a Alberto Fujimori. Luis Alberto Sánchez, sí sabía, su propio ex asesor ha corroborado que Alberto Fujimori tenía conocimiento de todas las operaciones. Guillermo Segarra, por supuesto. Si no, ¿quién era el principal beneficiario de toda esta patraña? Paul Zabaleta, sí, el tipo no está limpio de polo y paja. Bien, esas son algunas de las varias respuestas que nos han enviado en el mismo sentido. Y me encanta ver que quienes participan en la respuesta del día están tan bien informados sobre un tema que sigue siendo sensible. El tema de la prensa Chicha, que se dedicó a destrozar la reputación de gente honorable, no puede volver a repetirse. Y me alegro de que ustedes manejen la información adecuada. Las opiniones que ustedes han visto son casi un animes en el mismo sentido. Gracias, gracias por acompañarme. Conmigo es el domingo en Día D por ATV y aquí el lunes con ustedes al mediodía. Chao, que pasen un buen fin de semana.